Estos son algunos de los secretos de Jennifer Aniston para llegar a los 50 con un cuerpo de 20. La afamada actriz estadounidense reconocida por interpretar a Rachel Green en la serie Friends ha causado revuelo desde su salto al estrellato, desde imponer su propio estilo de cabello en los 90, ser considerada la mujer más bella del mundo según la revista People, hasta lucir una espectacular figura a los 53 años. Jennifer ha expresado en diversas ocasiones su pasión por el fitness y la actividad física. La clave para llegar a la madurez en óptimas condiciones es levantarte del sofá y moverte todos los días. La protagonista de Leopard Chown lleva toda su vida realizando actividad física para mantenerse saludable y regia. Su régimen de acondicionamiento requiere de mucho compromiso y constancia, más que algo momentáneo, el fitness es parte de su estilo de vida y así lo ha mantenido a lo largo de los años. Se sabe que tiene un gimnasio en casa donde se ejercita 5 días a la semana. Durante las promociones de la serie The Morning Show, Aniston confesó que realiza mucho cardio. Hace 30 minutos diarios en la elíptica o sobre la cinta, es una amante de hacer pilates. De hecho, una vez confesó estar lesionada o imposibilitada de ejercitarse con normalidad, entonces optó por mantenerse activa con pilates. También es entusiasta del yoga, medita 40 minutos cada día y afirma que le ayuda mucho con la flexibilidad, fuerza y cuidado de su salud mental. Cuando comencé a hacer yoga noté muchas cosas. Mis piernas se volvieron más delgadas, mis brazos se fortalecieron y lo más importante, noté una gran fuerza interior. Explica la coprotagonista de Marley y yo. Según indica, sus posturas favoritas son las estáticas, como la postura árbol, media luna o las planchas, ideales para trabajar abdominales. Aunque si se trata de trabajar su core, las series de abdominales no pueden faltar en su rutina, así como ejercicios con pesas rusas para trabajar fuerza. Esto no es todo respecto a su rutina de ejercicios. En ocasiones practica boxeo, pues confiesa que le ayudan a desfogar todo el estrés, preocupaciones y malas rachas que puedan sucederle durante el día. Tal como su régimen de acondicionamiento, podemos esperar que su dieta sea igual de intensa. Pero ella lo explica en dos palabras. Ayuno intermitente. Jennifer practica ayuno de 16 horas. No hay comidas por las mañanas, indica. Su desayuno es a las 10 de la mañana y generalmente será un jugo verde, probablemente de apio y café, mientras que su última comida será a las 6 de la noche. Note una gran diferencia al pasar 16 horas sin alimentos sólidos. Afortunadamente, tus horas de sueño se cuentan dentro del periodo de ayuno. Comenta. Dentro de sus 8 horas consume muchas frutas, verduras verdes, grasas saludables como el salmón, aceite de coco y aguacate. Además, bebe litros y litros de agua. Su último consejo, dormir bien. La edad parece no pasar por esta reina hollywoodense, pero es gracias a las horas de trabajo que le dedica a su cuerpo, no por su figura, sino por su salud.